Este día, 2 de noviembre, recordamos el nacimiento de Burr Lancaster. Nació un 2 de noviembre de 1913. Falleció a la edad de 80 años, un 20 de octubre de 1994. Burr Lancaster fue un actor estadounidense, perteneciente al cine clásico de ese país, de fuerte atracción y energía. Su apuesta figura fue sinónimo del hombre galán y rudo, ganador de un premio Oscar y nominado en tres ocasiones. Su prestigio interpretativo se acrecentó a partir de su colaboración en el cine europeo, especialmente de sus trabajos junto a Luchino Visconti. Fue uno de los cinco hijos de Jenks Harry Lancaster, un cartero, y su esposa Elizabeth Roberts, ama de casa. Creció en Harlem Oriental, el llamado Harlem Español. Actuó en numerosas producciones, desde dramáticas y de intriga, hasta bélicas y de aventuras, en varias de sus películas de aventuras que alcanzaron un gran éxito de taquilla, como El halcón y la flecha o El temible burlón. Le acompañó en el reparto su amigo de la infancia y compañero del circo, Nick Cravat, también un gran acróbata y que solía representar personajes mudos. Posiblemente, debido a su marcado acento de Brooklyn, no entonaba demasiado con las épocas en las que se desarrollaban los argumentos de sus películas. A mitad de la década de 1950, desafió su propia capacidad de interpretación y comenzó a aceptar papeles cada vez más exigentes y variados. En la mayoría de ellos, el autor, acto didacta, tuvo un gran reconocimiento del público y de los profesionales del medio. De esta forma, se convirtió en estrella de cine y fue uno de los grandes actores clásicos de su tiempo, participando en películas que pasaron a ser clásicos del cine, como De Aquí a la Eternidad, en 1953, del director Fred Cinnamon Veracruz.